Buenas tardes, así es, actualmente según el Ministerio de Gobernación y Policía manifiestan que no se da un incremento en la migración masiva de personas provenientes del Triángulo Norte Centroamericano, es decir, del Salvador, Guatemala y Honduras. Sin embargo, sí se prevé que pueda darse en algún momento debido a la política tan fuerte que se mantiene en los Estados Unidos, antimigratoria, y que podría entonces desarrollar que decidan más bien migrar hacia el sur del continente. Veamos. Las olas migratorias que vivimos en los últimos dos años entre cubanos, extracontinentales o haitianos disminuyó. Sin embargo, ahora se prevé que pueda presentarse un aumento en la migración de personas que vienen del Triángulo Norte, es decir, de los países del Salvador, Honduras y Guatemala por dos razones. Primero, por las políticas fuertes antimigratorias de Trump en los Estados Unidos, y segundo, por la situación en cada uno de los países, conflictos armados y luchas contra las pandillas dedicadas al crimen organizado que genera alta tasa de homicidios. La ampliación o continuidad de un muro que ya existe en ese país y las políticas agresivísimas de deportaciones, aunque ya sabemos que hay una férrea oposición también al interior de ese país, hay que presupuestar que esto podría efectivamente generar un efecto de búsqueda de otros destinos económicos, en los cuales estas personas puedan buscar futuro y sin duda Costa Rica, Panamá e inclusive, ¿por qué no? hasta Nicaragua podrían ser destinos. En este momento no se reporta el paso masivo de estos migrantes, sin embargo, sí se ha visto un aumento en las solicitudes de refugio de personas del Salvador y Venezuela. Lo que hemos venido acusando ya de por sí en todo un aumento desde el 2015, 2016, es de solicitudes de refugio, sobre todo de personas salvadoreñas que huyen de la violencia y la situación económica de ese país. El presidente Luis Guillermo Solís indicó este lunes que durante su visita en los Estados Unidos se tocó el tema y se plantea la posibilidad de ese aumento de migrantes del Triángulo Norte hacia Costa Rica. Costa Rica tiene que tomar las previsiones del caso, lo está haciendo y nosotros quisiéramos garantizando los derechos que establece nuestra legislación a las personas migrantes, también tener claridad respecto de que este país tiene límites al ingreso de migrantes y que no podemos de forma indefinida aceptar sin poner a funcionar los límites que la ley establece para que ese fenómeno migratorio no se desborde. Costa Rica y Panamá podrían ser los países que reciban más de estas poblaciones. Compañeros, esta es la información que tenemos, regreso con ustedes al estudio, buenas tardes.